¿Cómo está el consumo en Mayo Sumag? Vemos mucha gente circulando. ¿Compran, consumen? Sí, sí, compran, consumen. Así que, bueno, se está trabajando bien. Por lo menos viene linda la temporada. ¿Qué es lo que busca la gente? Y lleva de todo un poco. ¿Casero? Pan casero. Sí, acá tenemos, bueno, fiambre. Llevan mucho fiambre. Bueno, bebidas también para tomar y todo. Así que bien, bien, bien. ¿Es gente que viene a pasar el día? ¿Es gente que ha alquilado casa? Y es gente que viene a pasar el día y hay gente que está alquilando cabañas y, bueno, continuamente, o sea, viene gente de todos lados. Pero generalmente los fines de semana me parece que es más gente que viene por acá cerca y, bueno, pasa el fin de semana y se va. ¿Se reactiva la economía, entonces, aquí, por lo menos en Punilla? Sí, 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 se reactiva la economía, sí. Sí, 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 por lo menos, a comparación de la temporada pasada, es mejor esta. ¿En cuánto lo ves mejor? En lo económico, o sea, la gente viene, gasta, consume. ¿No se fijan tanto? ¿No preguntan tanto precio? No, no preguntan tanto precio. No, 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 tranqui. No, vienen por ahí, algunos sí preguntan, pero otros no, no. ¿Cuántos viajes, mucho trabajo? Solamente dos viajes. Bueno, ¿y los chicos, muchos están viniendo? No, pero tranquilos, vienen tranquilos, sí, sí. ¿La pasan bien, lo disfrutan? Sí, sí, la verdad que sí, la pasan bien. ¿Vieron bien, pero reactivar la economía? Era fundamental, no se podía esperar más. Les hacía falta el trabajo, bueno, disfrutarlo. Dale. Y los esperamos contentos los jóvenes, porque a veces los estigmatizan, pero los necesitamos todos, nosotros, el Mayú, Carlos Paz, todo necesita a los jóvenes. Se están portando bien. Se portan bien, se portan bien. Yo los trato como si fueran mis hijos, así que que se portan bien. ¡Gracias!